Muchas gracias, muchas gracias Guadalupe por esta tan buena bienvenida y tan caria bienvenida. Gracias por presentar también a la doctora María Jesús. Le decíamos ahorita hace unos minutos fuera de cámara que somos grandes aficionados de su trabajo y es un honor para nosotros poder estarla entrevistando el día de hoy. Si están de acuerdo, vamos a fijar o nos gustaría fijar el cuadro de la doctora en primer plano por aquello de que alguien prenda la cámara para que no se esté moviendo... Que la imagen quede fija. Que la imagen quede fija en Teams. Para que puedan ver muy bien a la doctora y también nosotros ahorita que estamos grabando quede bien el cuadro. Entonces está como en primer plano, es como en el teatro, ¿no? Tiene la luz, el reflector en su hermoso rostro, su hermoso y científico rostro. Muchísimas gracias. Pues sí, justamente igual quizás vale la pena explicarle a nuestra querida audiencia cómo va a ser la dinámica del día de hoy, cómo estar rifando un auto. No, no sé. La doctora María Jesús ha sido muy entrevistada. Tiene un montón de entrevistas en YouTube. Si ustedes buscan su nombre, les van a aparecer del programa de Engrama, del programa de Psicologízate en Casa. Les van a aparecer un montón de entrevistas. Con Tico Ipala, con Santiago Benjumea, maravillosa entrevista también. En los cuales pueden conocer a grandes rasgos su trabajo. Y como decía Guadalupe, tuvo ya una sesión con la cual se abrió el primer día, el miércoles, de luces y sombras de la terapia cognitivo-conductual. Lamentablemente no pudimos asistir y no quedó grabada, pero bueno. Pero entonces va a ser una entrevista un poquito diferente. Los que han visto el programa saben que nos gusta llevarlo por un tono más desenfadado. Entonces tenemos dos bowls que originalmente tenían cereal, pero los limpiamos y llenamos de papelitos cortados anoche. Entonces tenemos preguntas para conocer a la doctora, la vida de la doctora, lo que le gusta a la doctora y preguntas más orientadas a psicología, porque es un congreso de psicología. Entonces tenemos que cubrir con el tema. Entonces, doctora, ¿cómo está? Bien, muy bien. Gracias. Me encanta estar aquí y está divertida. La técnica es fenomenal. Buenísimo. Doctora, ¿con qué bowl quiere que empecemos? ¿Con el de psicología o con el de la doctora María Jesús? Pues a lo que son las nueve de la mañana es de la doctora María Jesús. Venga. Buenísimo. Entonces, arranco con la primera pregunta que dice, ¿cómo es un día en la vida de la doctora? Si nosotros agarrábamos un martes cualquiera de cualquier semana, ¿cómo se ve un día en su vida? Pues es bastante igual todas las semanas. Levanto a las siete de la mañana a España, me arreglo, me ducho, desayuno, me voy a la facultad, tengo cuatro horas de clase los martes. Suelo ir a hacer gimnasia a la, terminar a la una, con, ahí en el campus. Después como en el despacho porque necesito aprovechar el tiempo. Y el martes me suelo, no tengo nada por la tarde, me suelo quedar trabajando toda la tarde en el despacho hasta que salgo a las ocho, ocho y media y me vuelvo a mi casa. Vivo en el centro, centro de Madrid. Y muchas veces, porque mi gran afición es el cine y la música, pues me voy al cine a última hora de la tarde, noche, a las diez. Ahora que ya hay horarios normales después del fin de la pandemia. Y así de sencillo. Muy monótono. ¿Ya regresó a dar clases presenciales, doctora, o todavía son día videoconferencial? Son clases presenciales cien por cien. ¿Y cómo vivió esta etapa en la cual a los que damos clases nos quitaron de los salones y solamente dábamos clases a veces a un grupo de círculos en Teams y perdimos este contacto? ¿Cómo vivió la pandemia, doctora? Pues mira, curiosamente, la pandemia la viví mejor que el recuerdo de la pandemia. Es decir, yo durante el día a día, tuve el año pasado, tenía muchísimas clases, muchísimas, porque tenía, aparte de las tres asignaturas de la facultad, el máster, yo también daba clases en la escuela de fisioterapia en primero y en segundo, que les doy psicología de la salud, y entonces eran horas y horas al ordenador. Y sin embargo, no sé si por casualidad o qué razón hubo, los grupos que me tocaron fueron magníficos y los disfruté y me pasaba el día entero hablándole a una pantalla en negro. O sea, es verdad que era una pesadilla, pero es una pesadilla ahora, ¿eh? Yo lo viví muy bien, pero ahora recordándolo, lo recuerdo como algo horroroso. O sea, a mí me encanta dar clases, ir a la facultad, el campus de la autónoma es muy bonito, entonces yo voy en el tren de cercanías y tengo un paseo hasta mi facultad por un sitio todo lleno de árboles y me resulta enormemente grato. Y luego ver a los estudiantes, hablar con ellos, para mí eso es que me encanta la docencia. Claro. Entonces, todo eso se había cortado. Pero he de reconocer que en el momento no lo viví mal. O sea, yo en el momento me lo pasé muy bien, en las clases las disfruté, trabajé muchísimo, pero no lo viví mal. Ahora recordándolo, no quiero volver a pasar aquello. O sea, no quiero. Necesito la presencialidad. Claro. ¿A qué atribuye que en el momento se vivió bien, en el momento fue algo inclusive disfrutable, y ahora que lo ve hacia atrás y lo recuerda parece algo no tan grato y algo que no le dan ganas de volver a vivir? Hombre, yo pienso que con los años las personas, y en este caso hablo de mí, aprendemos estrategias para adaptarnos, ¿no? Y yo en aquel momento ni me planteaba la posibilidad de que la vida fuese de otra manera. Si tú te adaptas a lo que hay y no estás llorando por lo que no tienes, pues entonces lo vives y sabes sacar lo bueno de la situación. Ya te digo, tuve unos... O sea, los estudiantes eran extraordinarios. Me lo pasé fenomenal. Tuve más tutorías que nunca por internet hablando. Los fui conociendo a todos poco a poco. Entonces, en ese momento yo veía las grandes virtudes de la situación. El contacto era mucho mayor, aunque fuese online, pero la facilidad de no tener que ir al despacho. Ellos hacían que me consultasen continuamente cosas. Entonces tenía siempre a alguien al otro lado de la cámara para preguntar. Claro, entonces lo veo y en aquel momento lo podía disfrutar. Ahora me voy allá y pienso. Desarrollé una presbicia que ya no puedo ver de cerca absolutamente nada. A mí me encanta hacer deporte y me tenía que limitar a estar en casa haciendo gimnasia. Me faltaba el contacto con las personas. Entonces ahora, que ya lo tengo, es cuando puedo mirar hacia atrás y ver lo que no tuve. ¿Entiendes? Exactamente. Pero yo creo que es pura adaptación. Me parece que una persona como yo, que parte de la docencia agoclínica, sería al colmo que no tuviese estrategias para adaptarse a una situación como esa. Claro, claro. Que no tiene mucho. Estaba viendo yo una charla de Daniel Kahneman, ¿no? Y habla justamente de esta diferencia entre la experiencia que viviste y el recuerdo de la experiencia después de que la viviste. Y es algo padrísimo porque él dice justo lo que nos comenta aquí la doctora. Realmente para ser feliz no se trata de otra cosa más que te concentres en vivir lo que estás viviendo y usar las herramientas que tienes en ese momento para vivirlas. La trampa es en pensar, ay, ¿cómo sería regresar al pasado? ¿Cómo sería en el futuro? Entonces, digo, con toda la crítica que merecen las contextuales, pues la atención del momento presente, ¿no? Es como ese secreto que tiene. Padrísimo. Y no arruinarte la experiencia preguntándote cómo podría ser mucho mejor. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. De acuerdo. Dale, Javier. Vamos al bowl de psicología. Vamos a ver qué nos toca el día de hoy. Sí, tenemos. ¿Cuál es su principal motivación para dedicarse a la investigación y a la clínica? Pues, vamos a ver. Yo no consigo, es mi forma de estar en el mundo, que tú puedas estar impartiendo clase a estudiantes de clínica, en mi caso, de técnicas de intervención, sin saber, o sea, habiendo aprendido de la realidad lo mismo que van a aprender ellos, leyendo libros. Claro. Entonces, tú tienes que estar metida en la situación. Es igual que un cirujano no puede enseñar cirugía si no ha operado. O sea, no se puede aprender en los libros, en asignaturas como las mías, que son muy aplicadas. Y cuando yo me dedico a la clínica, precisamente para dar cabida a ese marco en el cual mis estudiantes pueden aprender de mi experiencia, de los problemas, de tener en contacto directo con la realidad clínica, al mismo tiempo, como clínica, me doy cuenta de que tenemos una serie de carencias de explicativas, sobre todo a la hora de por qué la gente cambia, que ese es el objetivo central de mi trabajo de investigación, y de ahí derivo directamente a la investigación. Es decir, la parte de la clínica viene derivada de la docencia. Necesito saber lo que voy a contar. Y la parte de investigación viene derivada de la clínica. Yo necesito explicar las cosas. Y lo puedo hacer porque estoy en la universidad. Yo no considero que todos los clínicos tengan que hacer investigación. Los clínicos tienen que nutrirse de la investigación que hacen otros. Pero la clínica no es mi tarea principal. Es una cosa secundaria asociada a la docencia. Por eso, por mi tarea principal, que es la académica, la investigación es fundamental. O sea, yo no puedo estar a expensas de lo que otros hagan como si yo fuese una profesional de la clínica psicológica. Yo tengo que investigar. Y luego, en el ámbito académico, nosotros tenemos muchos estudiantes que quieren hacer sus tesis. Y entonces, es obligatorio, de alguna manera, el que investigues para dar cabida a esas tesis doctorales que les van a permitir desarrollarse dentro del ámbito académico a ellos. Entonces, va todo muy unido. O sea, aunque sean tres ámbitos diferentes, en mi caso están íntimamente relacionados. O sea, es imposible separar la clínica de la investigación y de la docencia. Claro. Y que uno muchas veces podría pensar que el cuento te lo cuentas al revés. Es decir, ya investigo, ya hago clínica, entonces voy a enseñar lo que ya sé hacer. Y lo que dice la doctora es al revés. Para poder enseñar, necesito estar metida en el ámbito clínico, practicando el ámbito clínico y, por supuesto, que investigando y siendo punta de lanza en el desarrollo y conocimiento para que en la docencia pueda haber materia que compartir. Que de alguna forma también me lleva a pensar en esta distinción que a veces se hace un poco como tajante. ¿Qué es mejor? ¿Ciencia básica o ciencia aplicada? No, bueno, oye, ciencia traslacional. Vamos a investigar, vamos a ver por qué funciona y vamos a ver si funciona ya en el mundo real. Porque también una cosa es los conocimientos dentro de un laboratorio, dentro de ambientes controlados. Y luego es a ver, vamos a ver si es cierto que funciona afuera. Y es a lo que se dedica la doctora. Me encantó extraer esta pregunta porque para la gente que no nos está viendo aquí en el Congreso, sino que nos verá después, que no son psicólogos. ¿Podríamos resumir su trabajo actual en intentar descubrir qué es lo que debe hacer un terapeuta y cómo debe hacerlo para mejorar su eficacia? ¿Podríamos resumirla así para el público general? Sí, es una síntesis muy sintética, pero yo creo que sí es un resumen. Bueno, pero fíjate que, por supuesto que es para mejorar la eficacia, pero yo creo que hay una, quizás es donde yo corregiría. Mejorar la eficacia es como una consecuencia de lo anterior, de lo que yo voy a decir. O sea, tú mejoras la eficacia cuando entiendes lo que estás haciendo. Si tú te limitas a repetir un protocolo, tiene siempre un efecto techo. No vas a avanzar. Claro. Si tú entiendes, entiendes por qué lo que estás haciendo funciona de la manera que funciona o por qué lo que estás haciendo no funciona porque falla, es cuando podrás mejorar la eficacia. O sea, es imposible mejorar la eficacia si no se comprende lo que está ocurriendo. Si no te conviertes en un mero aplicador, en una persona... Y eso no puede ser un psicólogo clínico. O sea, tú tienes que saber lo que haces. No puedes repetir un protocolo. Claro. Y entonces, al entender, es cuando mejoras la eficacia. Sí, el solamente limitarte a lo que dice un libro, un manual de técnicas y de intervenciones, sin entender la función particular de cada una de esas intervenciones en la modificación de la conducta... Y en el contexto de la persona en que la vas a aplicar. Cualquier persona que lo leyera lo podría aplicar, en realidad, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar, vamos a regresar a el bowl de la doctora Froxan. Ah, ¿alguna vez usted le ha tenido fobia a algo o algún miedo muy intenso a algo? Hay una cosa que he dicho que me desagrada enormemente, pero que puedo convivir con ello, que son las polillas, las mariposas de la luz. Ok. Me desagrada enorme. Hubo un año que hubo una plaga en Madrid, en España, pero en Madrid especialmente. Entonces tú abrías la ventana por la mañana y se llenaba todo de bichos de esos. Y a mí, de verdad, me resultan muy desagradables. Y entonces fui a dar clase a un máster y abrí la puerta, ya estaban los estudiantes, y me doy cuenta que estaba todo lleno, todo, todo. Y claro, ¿qué voy a hacer? Digo, pues, trágate tú a la clase. Y yo creo que eso, esa implosión, hizo que ya pueda convivir con las polillas con cierta dignidad, vamos a decir así. Porque me producían, me producían un asco muy grande, muy grande. Así que ya ves. Pero bueno, ahora no hay nada que me impida vivir tranquila. Mecanismo de exposición para permitirle adaptarse. Sí, que está genial porque lo hemos tocado en algunos episodios, ¿no? La terapia de exposición para el tratamiento de las fobias. Y decirle a la gente, no necesitas estar 25 años hablando de tu miedo. Eso no es lo que debe hacer un psicólogo clínico, ¿no? Hablar contigo 25 años sobre el miedo y sobre por qué tienes miedo y sobre si tu madre era representación de tu miedo. No, eso no. Eso no es lo que hacemos. Aquí la doctora nos pone un ejemplo buenísimo de una exposición, una inundación, ¿no? Que duró cuántas horas, doctora Doro, y ya puede convivir con las polillas. Así es. Sí, sí. La verdad es que no fue agradable, pero bueno, es verdad que luego te olvidas. Y si fuesen leones, pues el resultado sería otro. Las cosas absolutamente inofensivas, ¿no? Mi miedo era irracional, como tiene que ser un leofóbico. Y entonces al final perfectamente, o sea, yo seguí dando la clase y encantaba. Pero en el primer momento no os creáis que no me dio cierto vértigo. Es decir, ¿qué hago yo aquí? Yo comparto su asco por las polillas. Miedo y asco por las polillas. Yo creo que no es tan raro. Pero buenísimo. Tenemos ahí un gran ejemplo de unas horas de exposición haciendo su magia. Sí, cuando una polilla entra al cuarto, yo se lo cedo por completo y me salgo del cuarto y dejo que lo habite, que sea suyo. No tengo por qué pelear por este cuarto, quédate. No me pagues la renta. Sí, no. Es más, hasta la renta te pago, quédate ahí. Buenísimo. Regresemos al bowl de psicología, Javi. Vamos al bowl de psicología. Dice la pregunta. Ok, es tuya. Estudios de posgrado versus aprendizaje autodidacta. ¿Dónde marcamos la línea? Y esta pregunta, para poner un poco en contexto. Existen muchos estudios de posgrado que son validados, hablando de la realidad mexicana, que son validados, pero que la realidad es que la profundidad de las materias, la calidad de conocimiento que se imparte, muchas veces dista de lo científico. Y está lejos, inclusive, de ser aplicado muchos estudios de posgrado. Por lo tanto, en general, los estudiantes y los psicólogos mexicanos, muchas veces tenemos que recurrir a métodos autodidactas. Nosotros levantar los libros, nosotros estudiar. Usted, doctora, que trabaja en estudios de posgrado, que usted, inclusive, dirige el programa de doctorado. ¿Dónde cree que debemos de marcar la línea entre los estudios de posgrado y la educación autodidacta como psicólogos? Yo creo que, lamentablemente, no se puede marcar la línea. Es decir, los estudios de posgrado son indispensables si tú quieres hacer una tesis doctoral. Es decir, si tú quieres ir más allá. Pero muchas veces los estudios de posgrado no te dan la formación que tú quieres para aprender de un tema concreto. Pues porque están llenos de asignaturas de trámite vacías o por rellenar esos horarios que exige la academia que hay que hacer. Los estudios de posgrado que no tienen como meta un título profesionalizante o la apertura de la tesis doctoral normalmente tienen mejor calidad que aquellos que están encaminados a un fin que marca la academia. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy reciente, el máster de análisis de la conducta que acabamos de empezar el autónoma, quien lo hace, lo hace por aprender, porque le gusta saber, porque no le sirve para absolutamente nada más. Sin embargo, las personas que están haciendo el programa de doctorado, la academia exige una serie de requisitos que les dan pie a hacer la tesis doctoral y probablemente allí tengan que estudiar muchas más asignaturas sin interés vacías que no les ayudan a su formación por cumplir esas exigencias burocráticas. A mí lo que me está llamando muchísimo la atención últimamente y quizás precisamente por la proliferación de programas, de personas implicadas que se dedican a difundir cosas interesantes de psicología en las redes, me está llamando la atención el nivel tan enorme que autodidactas están adquiriendo en el tema que yo conozco, que es análisis de la conducta, que lo van a tener mucho más que en cualquier universidad, porque las universidades, salvo, ya os digo, pues el máster nuestro que acaba de empezar, yo hablo de España, o un programa concreto que puede haber en la UNESCO, no hay formación real. Entonces, ahora me está asombrando, pero muchísimo, el efecto beneficioso sobre el nivel alcanzado en análisis de la conducta de la formación autodidacta. Pero yo lo digo con pena. O sea, yo pienso que la formación autodidacta es maravillosa, sobre todo si existen estas plataformas para que la gente acuda a información veraz, a información científica, pero me da pena que no sea la universidad la que ponga en manos de los estudiantes una formación de esas características. Me da realmente pena. Claro. En mi universidad hay másteres que supuestamente pertenecen a mi área, al área clínica, al área de intervención conductual, y que yo le digo a mis estudiantes que no se les ocurra apostarlos. O sea, que se van a amargar, van a estar escuchando tonterías sin parar, y en muchos casos son másteres que tienen que cursar obligatoriamente porque les dan paso a un título que se les exige para ejercer como clínicos. Y entonces, les digo que se lo planteen como quien tiene que hacer cualquier exigencia de papeleo para tener la certificación, pero que no se les ocurra pensar que con ello van a aprender algo. Y eso me parece tristísimo. Me parece lamentable. Y ocurre. Por eso creo que la formación autodidacta está dando unos resultados maravillosos en muchas personas y está supliendo un vacío que la academia no es capaz de llenar. Sí. Y que creo que muchas de las personas que empezamos con algún proyecto de difusión, de divulgación, o de hablar de psicología en general en las redes, fue porque vivimos en carne propia la falta de profundidad en algunos conocimientos, explicaciones tautológicas que no nos permitían realmente comprender ninguno de los fenómenos que nos preguntábamos. Y entonces decidimos agarrar los libros y empezar a platicar y a generar espacios de diálogos al respecto. O incluso porque conocemos familiares, amigos, que han estado 20, 25 años hablando de sus problemas sin ningún tipo de avance o incluso han llegado a empeorar. Sí. Ahora, la realidad es que muchas veces el aprendizaje autodidacta, el ver videos en YouTube, el agarrar un libro y leerlo, creo que donde puede quedarse un poco corto y no sé si coincida, doctora, es en la supervisión de la práctica. A la hora de que tú tienes a un paciente enfrente van a suceder 82 cosas que ningún libro puede prever, que ningún video de YouTube puede prever. Y el tener esa supervisión de la práctica es lo que realmente te permite tener un escenario controlado para equivocarte, para mejorar y para realmente ser un mejor práctico clínico. Sí, no, no. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Yo precisamente no estaba pensando en formación autodidacta para la práctica, sino en formación autodidacta para el conocimiento. Teórica. Yo pienso, si tú vas a utilizar lo que sabes para tu profesión, sí necesitas unos estudios reglados, sí necesitas unas personas que conozcan el tema y que te orienten y que te vayan ayudando, sino el proceso puede ser larguísimo, o sea, larguísimo y cometiendo muchos errores. O sea, yo estaba hablando de formación autodidacta por el mero hecho de saber. De acuerdo. Y que me parece, ya si es posible, para la profesión, no, 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 necesitas a alguien que te guíe, personas que aporten su experiencia, sus conocimientos, toda su práctica y te vaya ayudando, que no sea un mero proceso de moldeamiento que da el tiempo y que puede ser tremendamente o equivocado o largo, cualquiera de las cosas. Entonces, sí. O iatrogénico, porque al estar tratando con personas podemos generar mucho más daño del bien que estamos provocando. Buenísimo. Regresamos al bowl de la doctora. Y aquí tenemos, de no haber estudiado psicología, ¿qué habría estudiado, doctora? Mira, esto lo comenté en una entrevista ya. Yo empecé estudiando matemáticas, ciencias exactas, que era algo que me gustaba. A mí las matemáticas me gustan muchísimo. Pero me decepcionó la carrera, quizá primero por mi juventud en aquel momento, que yo quería una matemática, ahora no vería de otra manera, más numérica y no tan teórica y primero de matemáticas es pura teoría. Y yo no estaba por eso, entonces necesitaba más, no sé, más movimiento numérico, digamos, no charlas sobre análisis de funciones, que era lo que, qué horror, la topografía, que era una asignatura espantosa. Entonces, lo dejé y me puse a estudiar psicología y ya lo comenté, ya os digo, en otra entrevista precisamente por mi interés siempre en explicar el mundo. Yo no sé por qué me gusta entender las cosas, siempre quiero saber qué está pasando y creía que las matemáticas en ese punto sí me ayudarían a entender muchas cosas. Y la psicología era la otra alternativa. Y ahora, hoy, de no estudiar psicología, sí tendría clara la carrera y no sería matemáticas. Si yo la pudiese, estudiaría la carrera que está haciendo mi hija, que es oceanografía. Ok. Porque yo soy una apasionada del mar, apasionada. O sea, es mi súper pasión y me encanta y me da envidia sana ver las cosas que hace, lo que aprende, me encanta, me encanta. Buenísimo. Pues, también queda el camino autodidacta y podrá robarle todas las lecturas a su hija, doctora. Sí, pero ves, no podré hacer las prácticas, que tiene unas prácticas espectaculares. Ahí está, ves la diferencia entre lo que tú señalabas. Claro. Entre autodidacta y luego la otra formación que te da la academia. Tiene unas prácticas preciosas, unas salidas al mar a recoger muestras, bueno, 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 es maravilloso. Maravilloso. Me imagino. Sí, como llevándolo al terreno de las metáforas, estaría padrísima una carrera que nos diera esta satisfacción teórica y esas prácticas, realmente esa supervisión, esa guía que nos permitiera pues eso, para practicar, meternos al mar de la psicoterapia y hacerlo bien. Sería un ensueño. Y es que la única forma de estudiar el océano es estando en el océano, ¿no? Sí. Vaya la metáfora. Buenísimo. Ok, pasamos a otra pregunta de psicología. A ver, ¿cuál ha sido el proceso de investigación que más ha disfrutado? Pues el que estoy ahora, sin lugar a dudas, que es el que más he disfrutado y el que estoy disfrutando porque ya lleva muchos años. O sea, este programa, este trabajo de investigación que desarrollamos de explicarnos lo que ocurre en la clínica, me parece apasionante y además tengo la enormísima suerte de contar con un equipo de personas que están haciendo la tesis conmigo que son extraordinarios y cada uno colabora, o sea, aporta en la parte del proceso que está estudiando específico, aporta muchísimo conocimiento a los demás. O sea, algo que nadie por sí solo podría llegar a hacer. Es decir, todo el trabajo de investigación una sola persona, ya sea yo o cualquier otra persona, es imposible. O sea, aquí estamos como de todo lo que es el cambio en terapia, pues cada uno de los doctorandos y gente que no está haciendo la tesis y que se quiere meter en el equipo a trabajar en cosas específicas, está aportando desde los procesos adhesivos a los procesos de reforzamiento, a cómo la motivación desde los procesos paulovianos o a las instrucciones de una manera o de otra, el estudio de las reglas y el cambio de reglas. O sea, es un conocimiento tan ingente el que van desarrollando toda la gente que trabaja conmigo, que de verdad que son pero extraordinarios. Además, mi equipo tiene una gran ventaja que yo creo que viene dado por la forma en la que desde el principio cuando se incorporan se impone de alguna manera. Es que no hay nada de competitividad porque no hay nadie que gane a costa de los demás. Lo que gana uno repercute en todos. Entonces, hay un ambiente de trabajo de verdad pero maravilloso. Es increíble. Entonces, es el proyecto que más estoy disfrutando es el proyecto que llevamos desarrollando años y años. ¿Cuántas personas conforman su equipo actualmente, doctora? Pues, con tareas de manera estable porque están haciendo la tesis y por tanto tenemos unos objetivos marcados. En este momento hay ocho. Ok. Pero después hay cuatro. Cuatro, no haría la línea. La Carolina. Cuatro más que se incorporarán pronto a sus tesis que están iniciando líneas también y luego hay mucha más gente que participa en cuestiones puntuales, colabora en tareas concretas dentro de las sublíneas que hay en cada lado podemos ser veinte, veintidós. Ok. Ok. Y que creo que esto es muy ilustrativo porque muchas veces los que no hemos participado en una investigación de ese tipo no dimensionamos el tamaño de equipo, el tamaño de esfuerzo, la gente que se necesita y la cantidad de tareas que conlleva el poder consolidar conocimiento de este tipo. Y el tiempo invertido, el estudio, sí, no, es un proceso padrísimo. Así es. Buenísimo. Regresamos al vol de La Doctora. Vamos con la siguiente pregunta. Película, ya que nos dijo que le gusta mucho el cine, doctora, película que más la ha hecho llorar en la vida. Pues hay muchas, pero hay una que destaco como llorar que es Mi vida sin mí de Isabel Coixet. ¿La conocéis? No, no la he visto, pero acaba de subir hasta la lista número uno de pendientes y prioridades. Es una película extraordinaria, yo la utilizo mucho en clase y por mucho que la vea no dejo de llorar. O sea, me conmueve hasta el infinito. Es la historia de una chica joven que se quedó embarazada muy jovencita y vive con su marido, tiene dos niñas, ella no tiene más que 20 años, 20-21, las niñas ya tienen 5 y 4, vive de una manera paupérrima en Estados Unidos, de una manera muy pobre, en un arulote en el jardín trasero de su madre, y a la chica le diagnostican un cáncer terminal de ovarios. No le queda nada. Y entonces, en vez de meterse a la cama y ponerse a llorar, ella decide que a los 21 años es injusto que le pase todo eso porque no ha podido vivir, porque ha sido madre muy joven, y entonces va a organizar para estar feliz cómo será esos meses que le quedan de vida y cómo será su vida sin ella para que no dejar asuntos pendientes. Y es increíble. Y yo solo pongo a mis estudiantes para que vean cómo la depresión es una forma de enfrentarte a una situación y que no depende tanto del estímulo incondicionado, en el caso de que lo haya, que pueda generar la situación aversiva. Es una película maravillosa. Y yo lloro y lloro y lloro y me parece extraordinaria. Extraordinaria. Buenísimo. Pues queda la recomendación del día. La voy a ver hoy mismo. Se verá. Pasa con esas películas que sabes perfectamente qué es lo que va a suceder. Puedes aprenderte los diálogos pero sabes también cuando empiezas a llorar. A mí me pasa con Cinema Paradiso que sé perfectamente la escena en la que ya no hay vuelta atrás y voy a llorar y me voy a secar las lágrimas y me digo a mí mismo es que él amaba el cine. Pero sí pasa películas maravillosas que no hay forma de verlas sin llorar. Creo que nos siguen escuchando. Ahí nos siguen escuchando, ¿verdad? Es que acabo de desconectar los audífonos de Javi porque me emocioné con el llanto. Pero sí nos escuchan, ¿verdad? Creo que sí. Adelante, Javi. Vamos con el bowl de psicología. Va. Preguntita de psicología. Uh. ¿Cómo imagina qué es? ¿Cómo es un escenario ideal? Es un escenario ideal. ¿Cómo imagina un escenario ideal la psicoterapia en 50 años? De aquí a 50 años al futuro. Pensaba que estamos en 2071 que la psicoterapia y la psicología ha avanzado muchísimo. ¿Cómo imagina que sería diferente y mejor? No como la predigo, sino como la imagina. Como la imagina, ¿no? Pensando que hacemos las cosas muy bien en el futuro. ¿Cómo se vería? ¿Qué sería diferente? Pues yo creo que si la cosa mejorase, si permitiese, o sea, si la evolución de la psicoterapia mejorase, yo entendería a unos profesionales formados en procesos de aprendizaje que no aplicasen técnicas, que fuesen capaces de buscar objetivos claros acorde con su cliente y poner en marcha esos procesos que todos sabemos que son tan eficientes, pero que ponemos por ensayo y error sin saber que lo hacemos. Es decir, una psicoterapia donde se ha quitado todo este horno y estos disfraces que rodean las técnicas y toda la palabrería que para describir una técnica necesitas 200 páginas y no estás diciendo nada más que cosas secundarias. Y entonces, manuales muy esquemáticos de cómo conseguir esto, cómo conseguir lo otro y un verdadero entrenamiento en identificar las funciones de la conducta. A mí me parece que eso sería lo ideal. Por una parte, antes del tratamiento la identificación de las funciones, es decir, el entender que las cosas no salen de dentro a fuera, que no hay una explicación interna sino que las conductas tienen una función y entonces cualquier problema psicológico por aberrante, por extraño, o por irracional que sea, es así porque tiene una función en esa persona. Entonces, unos terapeutas formados en esa identificación de funciones y después en la parte de aplicación terapeutas formados en estas esqueleto terapéutico que son los procesos de aprendizaje. Para mí sería eso, pero fíjate que pienso también que de cara a un observador no tendría por qué haber mucha diferencia porque nosotros, por mucho que sepamos de lo que estamos haciendo, nuestro cliente no se está enterando de lo que estamos haciendo. O sea, yo, por ejemplo, a veces estoy haciendo un condicionamiento aversivo respecto a una conducta que esa persona hace y que quiero que deje de hacer y a él le puede parecer que le estoy dando un consejito o que estoy informándolo de algo. O sea, que los psicoterapeutas sepamos más no quiere decir que los clientes sepan más de lo que estamos haciendo. Pero la diferencia para mí entre la psicoterapia actual y la dentro de 50 años es que los psicoterapeutas venían esa sesión y dirían qué es lo que está ocurriendo más allá de lo que el cliente está viendo. Algo que ahora no ocurre, que parece que sabe lo mismo el cliente que el terapeuta. Ok. Antes que nada ofrecemos disculpas porque algún vecino decidió que era la hora de martillar entonces levantó su martillo un clavo y está aquí al lado martillando porque las nueve y media son para eso son para martillar. Buenos días vecinos. Buenos días vecinos. Ahora, noté que hizo la diferencia entre cómo la imagina o cómo le gustaría que fuera y cómo cree que va a ser. ¿Cómo cree que va a ser la psicoterapia hacia adelante? Pues depende de cómo me levanté cada día. Sí. Hay días que veo un negro que muchas tonterías le temo muchísimo a los medios de comunicación y esa hace años muchos años ya a raíz de los atentados de marzo en Atocha en Madrid ¿os acordáis de esa bomba que esas bombas que explotaron en los trenes fue un horror? Los psicólogos empezaron a tener una importancia muy grande a nivel social en nuestro país porque los psicólogos estaban en todas las situaciones de crisis y atendiendo. Entonces empezó a hablar de los psicólogos y luego iba el equipo psicológico igual que iba el equipo médico en la ambulancia iba el equipo psicológico con sus chalecos amarillos que ponían debajo psicólogos y la mayoría de los psicólogos lo vieron como algo positivo veían que esta mayor presencia de los psicólogos en la sociedad era buena para la psicología y en cambio mi visión fue totalmente contraria yo creo que se anuló por completo el papel del psicólogo que se confundió el psicólogo con alguien que le presta un hombro para llorar a la persona que está subiendo la tragedia que en ningún momento se estudió o se presentó desde los propios psicólogos qué es lo que se está haciendo cuando se actúa en situaciones de crisis y entonces se infravaloró el papel del psicólogo el papel del psicólogo como un acompañante como alguien que está allí para que tú te desahogues y eso es una barbaridad pero una auténtica barbaridad y entonces hay días que lo veo así que lo veo cristísimo que veo que los propios psicólogos estamos infravalorando nuestra profesión la estamos popularizando inadecuadamente y por otra parte hay días cuando oigo cosas más sensatas o veo a mis estudiantes algunos de ellos con unas ganas de aprender y de saber y pienso aquí está esta gente es la que lo va a hacer bien no importa los mayores no importa lo que se esté haciendo porque esta gente si va a ser capaz de devolver o de desarrollar esa dignidad que yo creo que le falta a nuestra profesión esa reivindicación de su carácter formal y científico que no es una profesión de ayuda en el sentido de prestar un hombro que puede ser tan de ayuda como cualquier otra intervención en la que tienes un procedimiento fundamentado científico que no depende nada de tus cualidades humanas esas cualidades las puede tener cualquiera si es el psicólogo claro y que no sé si coincida doctora Javi muchas veces los peores enemigos de los psicólogos somos los mismos psicólogos que permitimos que se brinde esa imagen que permitimos que el trabajo psicoterapéutico se entienda como alguien que solamente me escucha como bien lo haría alguien que atiende en un bar en la barra de un bar como bien lo haría un amigo la falta de profesionalización del trabajo psicoterapéutico permitimos que se entienda como eso como un hombro para llorar como un consejo sin conocimiento de fondo sí y también algo que a mí me gusta mucho y creo que es parte de las razones por las cuales estamos aquí y bueno ya para ir como terminando uno de los objetivos que tenemos nosotros con este podcast es llegar a la gente que no sabe psicología pero como usted lo dijo puede que en el futuro ideal los psicoterapeutas sepamos más pero no necesariamente la gente y una postura muy personal y muy debatible también es que en la medida en que la población general se entere de lo que sí debe hacer un psicólogo y un psicoterapeuta nos va a exigir y esa exigencia nos va a obligar a mejorar esos procesos entonces también parte del objetivo de esta entrevista es llevarla a la gente que no está metida en la psicología y que se entere que no necesitan pasar 15 años hablando de su fobia justamente o sabes para tratar alguna problemática en su vida y que un verdadero trabajo psicológico pasa muchas veces por el entrenamiento en habilidades concretas específicas aplicables a su vida así es muy bien última pregunta de el bol de la doctora nos quedan 3 minutos vamos rápidamente destino favorito para vacacionar doctora ahí está rápido tierra galicia muy bien galicia porque galicia es mar mar es eso buenísimo y luego me encanta me encanta viajar y por tanto para siempre que puedo viajo pero para estar de vacaciones de vacaciones de descanso mi tierra buenísimo padrísimo pues con eso estamos concluyendo te parece si le hago aquella pregunta que yo tenía adelante doctora para el público en general si tuviera como esta oportunidad de hablarles un minutito acerca de digamos que es una persona que se está preguntando si debe o no ir al psicólogo que le diría o sea cuál sería como su mensaje para la gente que no sabe absolutamente nada de psicología y no tiene la obligación de saberlo pero que le gustaría comunicar a esa gente pues yo pienso que igual que cuando tienes un problema legal vas a un abogado cuando tienes un problema de comportamiento tienes que ir a un profesional especializado o sea que realmente en la en vez de estar no sé si es una expresión que se oye aquí dando tumbos perdido intentando resolver las cosas porque parece que todos podemos resolver nuestros problemas los psicólogos están especializados en problemas de conducta en problemas psicológicos y por tanto es donde tienen que acudir o sea que es verdad que hay mucho falso psicólogo hay mucho charlatán hay mucha gente que que de alguna manera pervierte la profesión pero que se informe que los psicólogos pueden ser de enorme ayuda y resolverle problemas que a lo mejor llevan toda su vida pensando que o no tienen solución o que son incluso menores para ir al psicólogo o al revés son muy graves para ir al psicólogo y por tanto no van yo le recomiendo a la gente que busque ayuda profesional y de verdad que el beneficio es inmenso porque los psicólogos aunque mucha gente no lo sepa son profesionales muy formados en determinadas técnicas muy formados en el conocimiento del comportamiento humano y por tanto pueden ser de una ayuda enormísima y muchas gracias y me tengo que despedir adelante doctora muchas gracias por la entrevista ha sido un placer espero que la hayas disfrutado un honor un honor un placer muchas gracias doctora hasta luego hasta pronto gracias a vosotros adiós hasta luego doctora fue un placer enorme tenerla con nosotros y bueno pues muchísimas gracias a ustedes también por su presentación creo que a más de uno nos dejaron picados y con ganas de escuchar más capítulos de su podcast me parece que están en youtube en facebook instagram y spotify si no es así pues y recientemente twitter y tiktok desde ayer a las 3pm estamos en tiktok también llevamos creo que cuatro clips ahí subidos este sí adelante síganos y por favor consideren esto como un canal un canal bidireccional de comunicación lo decíamos el miércoles en nuestra en nuestra ponencia si hay alguna investigación a la cual quieran que le demos voz que le demos foro por favor consideren claro que sí como el lugar donde podamos hablar platicar inclusive si alguien quisiera venir al programa bienvenido e invitado vamos lo meditamos lo entrevistamos vemos qué onda y se organiza algo así es vamos a tomar un breve descanso de unas cuatro semanas de aquí en adelante porque vamos terminando la segunda temporada del podcast pero igual estamos al pendiente de todas las redes sociales y por favor si hay algo que quieran comentar más que bienvenidos los comentarios yo nada más una disculpa por la exposición que estamos manejando nos salió el sol de este lado del estudio estamos blancos pálidos empezó a matillar el vecino pero bueno aquí estamos bueno pues creo que se escucha mi voz no pasa nada terminando el congreso me parece que hay que ir a escucharlos inmediatamente la verdad es que fue sumamente interesante al menos a mí me dejaron bien picada con ganas de escuchar todavía más sobre la doctora Froxan desafortunadamente se tuvo que retirar pero a ustedes les reitero el agradecimiento esperamos contar con ustedes en ediciones posteriores les invito a quedarse también a presenciar las próximas ponencias en punto de las 10 am les haremos llegar su constancia digital por correo electrónico y espero que la próxima vez podamos tenerlos presencialmente en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza un podcast en vivo y a todo color cuenten con nosotros Guadalupe muchas gracias a ti Guadalupe gracias a todos los organizadores nuevamente a Juan a Mariana nos vemos y por aquí nos estaremos escuchando éxito claro que sí muchísimas gracias hasta luego chao chau 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 chau